ahora vamos a leer un libro que se llama adivina quién estoy segura que te va a encantar juguemos adivina quién yo vivo en china estoy masticando un bambú y a mí me sabe muy bien adivina quién soy adivinas si soy un panda muy bien aquí en la antártida me deslizo a prisa tengo aletas un pico y una sonrisa adivina quién soy adivinas quién soy quién soy si soy un pingüino este pingüino está muy elegante con su sombrero y su bufanda porque hace frío donde el pingüino vive yo salto y me columpio por los árboles de perú colgando de mi cola me veo como tú adivina quién soy claro soy un mono aquí está el mono y el mono también porta un sombrero muy elegante en la india a los animales nos gusta jugar yo tengo una trompa que puede soplar y regar adivina quién soy quién seré quién seré sí muy bien soy un elefante soy un gran gato salvaje en la sabana africana con un fuerte y feroz rugido y una melena dorada adivina quién soy quién quién tiene una melena dorada quién tiene una melena dorada quién tiene una melena dorada si soy un león muy bien en rusia la nieve se apila alto y tupido mientras yo estoy en mi guarida dormido adivina quién soy soy un oso pardo muy bien también muy elegante este oso con su sombrero y su bufanda porque en rusia también hace frío bajo el agua en australia todo es brillante y colorido soy un pequeño nadador con rayas blancas y naranjas vestido adivina quién soy soy un pez payaso muy bien creo que adivinaste todos y colorín colorado este cuento se ha acabado